Es el Dios de los dos Un profeta Elías lloró, la lluvia se cayó Un profeta Elías lloró, la lluvia se cayó Sí Porque Dios le contestó Sí Porque Dios le contestó Sí Y no vaya que ande a la mente Mi querida mamá De usted debe escuchar en todos los días De darle su promesa contigo Oh 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 Gracias Padre bueno por mi vida Señor Gracias Señor por la vida que me das Doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Doy gracias Señor Pagadete no puedo mi vida Señor Te adoro Jesús La vida me das No tengo nada Señor Es solamente mi fe Como ofrenda Señor Tómame por favor Hermanos y hermanas Dale gracias a Dios Por la vida que Dios te ha dado Mi alma se alabó Mi alma se alabó Doyme así Por la vida que me das Doy gracias Señor Pagadete no puedo Mi vida Señor Mi vida Señor Y adoro Jesús Mi vida me das No tengo nada Señor Y adoro Jesús Es solamente mi fe Como ofrenda Señor Tómame por favor Doyle Mi alma se alabó Mi alma se alabó Mi padre pueblo Desde que tengo chiquito todos los días ¡Listo, vive! ¡Listo, vive! ¡Listo, vive! ¡Listo, vive! Que me decía clámame y te responderé Y en el mismo instante yo clamé al Señor Y recibí el favor que Él me prometió ¡Listo, vive! 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 Jesús, que de las nubes me deja levantar Y si no te prepares, así te queda Jesús, que de las nubes me deja levantar Y si no te prepares, así te quedará Mi alma volará, mi alma volará Al suenen las cometas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al suenen las cometas, mi alma volará La iglesia volará, la iglesia volará Si tú no te prepares, aquí te quedará La iglesia volará, la iglesia volará Si tú no te prepares, aquí te quedará Lo tengo aquí Dale en este mundo, solo mi hijo, me cuenta cuando Lo tengo aquí Dale en este mundo, solo mi hijo, me cuenta cuando Lo tengo aquí Cada día más Cada día en tu presencia me daño Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada oración Reciba más poder Reciba más poder Reciba más poder En tu nombre hay 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 poder